¿Qué onda ese IP? Un pastelito. ¿Para qué es? Para alguien muy especial. Alguien que... Que me encanta cuando sonríe. Es para Rocío. Viene con mucho cariño de parte de nosotros. Hoy se llegó el gran día de su primera comunión. Y pues como ustedes vieron en el video anterior, ellos nos invitaron al almuerzo. Entonces estamos cumpliendo acá con la asistencia. Y traerle algo especial a Rocío. Para que comparta con sus invitados. Yo creo que solo la familia. Y ahí todos contentos festejando este gran... Esto es un acontecimiento muy importante. Importante para las personas que somos católicos. Asistimos a la iglesia católica. Es un mandamiento muy importante para todos nosotros. Y pues cuando esto se logra hacer en los niños, es algo como que de mucha alegría para la familia. ¿Verdad? Entonces... Por eso de que también nosotros venimos a festejar con Rocío. Bueno, y no venimos con la mano. Hacía falta. No sé si hacía falta pastelito, pero la cancha dijo llevamos un pastelito. Bueno, vamos a Lepe. ¿Dónde está la nena? Rocío. Rocío. ¡Jumpleaños! ¡Jumpleaños feliz! ¡Qué guapa teminada! Buenas tardes. ¡Provecho! ¿Qué tal, mamá? Bien. ¿Qué cambio va? Sí. ¿Ah? No. El vino, pero sin vino. Esa es la tarea de diario, dos litros de agua. Doña Fernanda, le tiramos un pastelito para que usted pueda ir darles un pastelito a cada uno. Gracias. ¿Pero me echaste el cambio de la Rocío, eh? Qué linda se mira la Rocío. ¿Estás nerviosa? ¿Cómo te fue allá, Rocío? Sí. Contenta, emocionada. Desde la mañana se levantó. Como a las seis se levantó. Pide, mamá, ya es tú. Ya es hora. Todavía no, le digo yo. ¿Ah, ya se quería ir temprano? Sí. Desde ayer en la noche pasó. Mamá, ¿cuántas horas faltan? Ay, mi Dios. Pero ella lo vivió, ya lo... Ya, ahora hay que practicar, ¿verdad? Así es, hay que practicarlo, hay que seguir adelante, le voy yo a ella. Así como yo te llevo los domingos, vas a estar viviendo ahora. Ah, esa es la práctica? ¿Y los domingos? Sí. Ah. Yo pensé que hacían algo en especial, pues. Pues sí, con vulgar, es algo especial. ¿Qué es eso con vulgar? Porque lo va a la iglesia. Ajá, no, en serio. ¿Qué es eso con vulgar? Este, nosotros los católicos, este, tenemos eso de recibir el cuerpo y la sangre de Jesucristo, como él lo vivió en aquellos tiempos. Ah, bueno. Ah, bueno. Ahí está la explicación. Por eso, Diego, vaya a la iglesia. Sí, quítate los cachos, por favor. Quítate un poco los cachos. Los cachos, hermano, se mucieron. No se quitan. Bueno. Ahí están disfrutando ya mis invitados. Sí, eso estábamos viendo ahorita. Son varios invitados. Bueno, entonces. Gracias, Nancy. Yo la bendiga y gracias por venir a convivir con Rocío y con mi familia también. Va, doña Fernanda, aquí estamos con mucho gusto. Ya, gracias. Gracias. No, 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 no. No, todavía no nos vamos, mamá. No, van a comer, decirlo. Hoy van a comer mi comida. ¿A quién lo hizo? Usted. Ah, nosotros. ¿Sí? Sí. Es el poquito horneado que querían a Rocío. Sí. Sí, Rocío, está rico. Se le hizo, ¿verdad? Ah. Fíjala, es como huele si es de a la entrada. Sí, como huele, de verdad, sí huele. Ya, ya estamos disfrutando. Disfrutalo, pues. Ya le vamos a poner un poco de pausa. Te encontré Bien lejos andabas por eso Está rico, va Aquí nos acompaña la abuela De la chiva Ahorita ve Estamos traiendo el almuerzo El alimento Que nos ha regalado a Dios Ella pues me invitó Y por eso estamos nosotras aquí Ella es la mamá del final Sí, es esa Y mi hija que ya apareció En verdad que gracias a Dios Que ella pues ahí está por ahí Y nos está luchando en medio Y por eso estamos Nosotras aquí Acompañando Acompañando a la nieta Y bien del almuerzo Siempre trajo Bueno, aprovecho mamá Cancha me da tu misión Es tu misión No es de la abuelita Va que es la misión de la Nancy ¿La viste? Sí, de la patoja Se me va bien, no me va a darle la patoja Chepa creo que se llama No 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 Pollito Mira muchachas Hey Ahí está gritando Diego A las 5 A matar el pollo ¿Por qué no? No Yo no lo pedí Esta Pero ya lo dejó condimentado El día de ahí Hoy lo condimenté Hoy lo condimenté ¿Por qué si hay? Solo me levanté Me puse a picar la verdura Y ya como a las 6 y media Iba para arriba ¿Y usted solita hizo todo? ¿O tenía ayuda? Sí Yo dejé el samurio al pollo Y lo fui a dejar al horno Y aquí mi mamá Y mi otra compañía Me ayudó a preparar el arroz Y la ensalada Ajá Y el fresco Yo lo dejé remojado Para hacer el fresco natural Porque a mil veces Prefiero no hacer fresco natural Que no Que no hacer otra fresco Sí, es más saludable Ajá Creo que rico está todo en la zona Y a las días Ya iba para arriba Ajá Queriendo uno lo hace Se lo hace Sí Ah, pues sí Le gano a Diego Yo madruguse ¿Cuál es su madrugada? A las 4 me levanto Se vuelve a dejar su chamarra Se levanta para dar vuelta al baño Y se vuelve a acostar Mira si está rico Porque ya se terminó una parte La ensalada Te enseñan pues La ensalada, mira Te falta el arroz Te acaba de dejar comida Si no se come todo Otra ronda Una bolsita Si no come nada Te da otra ronda más Solo por molestar Pero que lo disfruten Disfruten Góselo porque Lo hicimos con mucho amor Está rico Y por Por haber Estoy feliz por lo que me dieron Porque no me esperaba De verdad No me lo esperaba Yo sabía que Que esto pues era un sueño Que usted tenía ¿Verdad? Y junto a Rocío Y más cuando es la primer nena Sí, mi primer nena Ajá Entonces Se la ve Me da tristeza Porque no está mi esposo Pero le digo yo a mi familia Me siento feliz porque Tengo el apoyo de mi familia Y de ustedes Porque en especial Ustedes también me han ayudado Me han apoyado En todo momento Ustedes nunca me dicen No, aquí está Eso es lo que a mí Me emociona Me motiva Para salir adelante Con mi familia Sí, doña Ya se ve que puede contar Con mi familia Así es Y bueno Ahora Ya con Alberto Ya el otro año Se me va básico Básico, ¿verdad? Ajá Y ya pronto También la confirmación ¿Confirmación también? ¿Los años? No, tres años Porque de 15 años Más que todo Porque como él En mayo cumple Ahora si lo aceptan Para de mayo Para los 14 años Pues así Gracias a Dios Ajá Vamos a llamar A señor Astalia Ayer estoy hablando Con ella precisamente Ahorita pues Vamos a aprovechar Para mandarle un saludito A la madrina de Alberto Un saludito a Astalia Y un fuerte abrazo Para ti Y para tu familia Así es Que Dios la bendiga También a ella Porque ella también Me ha apoyado Ella me ha dado Aparte de que Me ha ayudado Económicamente Me ha dado Palabras de De aliento Palabras de Motivación Para que yo siga Adelante Con mis hijos Con mis hijos Porque es lo único Que yo puedo hacer Más no puedo hacer Solo de mi Dios Que el que le va a dar A ella también Bendiciones Porque también hace días Le mandamos un video De cumpleaños Porque el 30 Fue su cumpleaños De ella Tal vez no le pudimos Dar materialmente Pero aunque sea Las mañanitas Sus mañanitas Le cantaron las mañanitas Ahí Sí Le mandamos sus mañanitas Bueno Ajá Que a la larga Pues se agrada Así es Y bueno Estaba más de esperar A salir ahí Para la confirmación Del veto Así es Entre dos años Bueno Entonces Estoy comiendo por cancha No te voy a interrumpir Mirá Ni una tortilla No va a que no Ha comido tortilla No Ya viste Ya viste Ya viste Está gorda Pero no confía De comida Ya viste Ahí está En testiga Mirá Tengo una testiga Y no has comido tortilla Ya tiene que terminar Todo que está Encima la mesa Y el pastel También se va al pastel Ahí viene la catequita Se va al pastel Váyase Bueno Entonces seguimos al rato Pues Está para ahí Encima la mesa No quiero No quiero ¿Es Rocío? Yo conozco a alguien Que se da la vida Por las fresas No voy a decir Pero habrán señales ¿Quién será? Aprovecho No voy a decir Pero habrán señales ¿Rocío? Si ustedes quieren saber Por qué le digo así Vayan a ¿Qué? A ti toque Mira, mira No se vale Repetilo, mamá Y si se la lleva Molestando Está rico Limpiate con esto Mira, mamá Limpiate la nariz ¿Vas a cantar Feliz cumpleaños o no? No 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 se canta Bueno, Diego Por eso le digo Que vaya a la iglesia Para que se ubique ¿A dónde anda? ¿Alguno que le guste ese pastel? A mí A mí A diez el pedazo A diez el pedazo A diez el pedazo A diez el pedazo A diez el pedazo, mamá A diez el pedazo Cuídate ¿Y la Fátima? Fátima, ¿no querés? Fátima, diga, grupo Dale, dale, la mano Venga, tiene bien sucia La mano Venga, Fátima ¿Qué estaba jugando usted? Bueno, ya quedaron Pocos invitados Se fueron unos Y cayeron otros ¿Va? ¿A ver si? Bueno, vamos a darle a Nancy A Diego Pero Nancy creo que quiere su Presa Bueno, que con ese que yo no dije el nombre Pero ya la quemaron, va ¿Habrán señales? Habrán señales Hay que consentirlos Porque a veces cuando vienen No tengo nada que darles Gracias, señor Fernández Gracias, señor Fernández A Diego digo yo que mucho, ¿verdad? No, son bromas No, hay que... A mí un pedacito sin Si no, no me lo voy a comer Lo voy a dejar ahí, mala onda ¿Viste la foto del grupo? ¿Quieres presa? Ah, sí, está bien, gracias Sí, la patina Yo quiero tan niño Tengo que... Pero se la vamos a dar a la hermana A la patoja, a la lucero A la lucero A la lucero Y te va a delegar Que no le dan a ella Dicen Esa Bueno, entonces Con esto nos despidimos, ¿va? Bueno, ya Fernández Nos dio gusto Compartir con ustedes Muchas gracias por Haberme acompañado Diego y Nancy Y al público Que nos está viendo Y que Dios los bendiga En general Gracias Adiós, Rocío Gracias, chido Bueno, vamos, pe Comer, pe El martes tiene que ir con el regalo Comer, pe Pero es con pe Se queda bien El balucero Mira Pero es muy difícil Mira la lola Hace 15 días Me dice No